Música Volvemos en la tarde de Unirío y hoy tenemos una visita especial. Jericles ya está con nosotros acompañándonos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, le contamos a la gente que hoy tenemos la presencia de Jericles en nuestro estudio porque él, entre otras actividades a las que se dedica, ha inaugurado en la Asociación Bancaria una muestra que se titula Sin Trabajo No Hay Humor. De eso vamos a estar hablando y de muchas cosas más también porque estamos transitando la Semana del Periodista, así que tenemos muchos temas para comentar con Jericles. En primer lugar, comentanos, bueno, de qué se trata esta muestra, cómo surge esta idea que tenías de hace rato, ¿no? Sí, sí, sí. Recopilando trabajo, por ahí advertí que había un montón de dibujos relacionados con el mundo laboral. Y, bueno, me propuse seleccionar, hacer una selección y presentarlos en una muestra. Lo ofrecí a la bancaria que aceptó. Y, bueno, desde la semana pasada están colgados esos trabajos. Van a estar durante todo el mes de junio en la sede de la bancaria. Sí, un trabajo que me gustó muchísimo hacer, digamos, porque había una especie de curaduría, por lo menos una curaduría digital, ¿no es cierto?, de esos trabajos que a mí me gustó mucho hacerlo. Es un gran compromiso esto de mostrar la realidad, dar una opinión, pero desde el humor, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, uno trata de no hacer el... trata de no tomarse ese compromiso porque si no, como que también se anularía o, por lo menos, autocensuraría. Entonces, uno lo toma como... primero hacer el... lo primero que trato es de hacer humor, ¿no es cierto? Y después va una carga de información de lo que uno piensa, se va como deslizando en los trabajos. Pero lo primero que uno piensa es tratar de eso, ¿no? De hacer reír a la gente. Y esto tiene mucha aceptación por parte del público porque generalmente uno ve malas noticias todo el tiempo, está ofuscado por el día a día. Entonces, analizar un poco la realidad, pero desde el humor, desde la buena onda, también aporta y de hecho se ha visto en la inauguración de la muestra que mucho público había y había elegido esta propuesta, ¿no? Sí, 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 fue mucha gente. Sí, y el humor en general, más cuando hay una temática social o por ahí de actualidad, funciona también como una especie de descarga. Una especie de descarga tanto como en el humorista como en el lector. Pienso que por ahí a través de esas cosas hay una especie, en todos nosotros, una especie de impotencia de no poder cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, eso funciona como una especie de, por lo menos, de descarga o de pequeñas venganzas que hace uno al reírse del poderoso. ¿Y de qué temas específicamente hablas en estos cuadros que estás mostrando en la bancaria? Todo sobre el mundo laboral. Que está bastante complicado, convengamos. Por supuesto, sí, 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 realmente. Por ahí me sorprendí. También vino gente de cultura de la bancaria a nivel nacional y por ahí lo que más les llamó la atención es el abanico extenso de temas a tratar dentro de lo que sea el trabajo. Pero, por supuesto, que hay un montón de temas que... La reforma laboral, la desocupación, la relación de los salarios, las condiciones de trabajo, todo de un momento está reflejado en eso. Y bueno, yo soy trabajador, me siento un trabajador y no puedo estar como afuera de eso, ¿no? Por eso uno hace los temas casi como algunas cosas con conocimiento de causa. Sí, totalmente. ¿Y cómo ves, Jericles, el contexto en el que estamos a nivel nacional teniendo en cuenta que también estamos en la semana del periodista? ¿Cómo ves el ejercicio de esta profesión? Bueno, yo veo que hay un despertar de buenos periodistas que están mostrando la actualidad, al contrario de... En realidad hay en todos lados, pero uno lo que consume masivamente, que son los medios masivos, uno nota que hay una especie de trampa en la información, de falsas informaciones, de operaciones. Entonces uno por ahí nota que acá cuando se quiere opinar algo así es menos contaminado, salta un poco más la verdad que por lo menos para uno es más creíble, ¿no es cierto? Eso se dio bastante en el caso de las visitas que llamó la atención, ¿no? A nivel nacional incluso, de Patricia Bullri primero y de Lilita Carrió después, donde hubo una especie de juego de repreguntas o de preguntas un poco más comprometidas que los sacó de eje y por ahí metieron la pata totalmente. ¿Y Argentina cómo la ves? Y mal, en el sistema neoliberal, independientemente de lo que sea ahora, quién está en el gobierno, pero con un sistema neoliberal, por lo menos los trabajadores y, digamos, la gente común la pasa bastante mal, porque es un sistema que va en contra de los intereses de las clases medias. Y el trabajo que vos realizás siempre también es una forma de militancia, de participación ciudadana, ¿no? Sí, sí, es una forma, sí, por ahí se da un poquito inconscientemente el tema de la militancia, pero yo repito que por ahí me gusta que primero mis trabajos tengan humor, que hagan reír, y después, si detrás viene, digamos, algo que puede ayudar a pensar, a reflexionar a la gente, mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que sí, que a pesar de que uno trata de hacer humor, siempre hay más deslizado atrás, digamos, la idea de lo que uno piensa, de la sociedad y de la gente. Y hablando un poco del trabajo diario, ¿no? Soy seguidora de tu trabajo, pero había una cosa que te quería consultar, cómo has hecho a lo largo de tu trayectoria profesional compatibilizar el periodismo gráfico, el humor gráfico con las nuevas tecnologías, porque veo que ahora has adoptado mucho el Facebook, las redes sociales para también difundir tu humor. Sí, 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 bueno, pero eso se dio un poquito naturalmente, ¿no? Al principio, incluso ya en los 90, con el tema de la llegada de la computadora, parece que estuviésemos hablando de siglos atrás, de la llegada de la computadora, digamos, que uno fue incorporando, por suerte, al trabajar en el diario, lo incorporé, por lo menos, algunas cosas básicas, las fui incorporando tempranamente a mi forma de trabajar, ¿no? Ya el tema de escanear los trabajos y de enviarlos, de darles color, ya lo uso en casa sin necesidad, por ejemplo, de movilizarme a los medios. Y después, bueno, también lo que se dio de mostrar los trabajos en Facebook, tardé un poco, pero ya hace unos años que estoy publicándolos, y es algo que es muy lindo porque hay una respuesta mucho más cercana del lector. En el diario, por ahí, eso era un poquito más difícil, ¿no? El trabajo de uno era un poco más anónimo, digamos, la gente lo leía, no fríamente, pero sí lo leía a distancia, y uno no tenía la respuesta diaria. Acá hay una respuesta, pero casi instantánea, digamos. Incluso hasta te pueden responder, comentar o proponerte otras... Responder mal, sí, 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 claro. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta que uno, si lo sabe más o menos trabajar, también te sirve para mejorar un montón de cosas, ¿no? Porque uno se da cuenta a través del grado de aceptación que tiene cada dibujo, que por ahí es muy variado de uno a otro, y para distintos grupos también uno publica un dibujo y no sabe para dónde dispara. Pero sí, en la respuesta uno se da cuenta a quién le gusta más determinados trabajos y quién es otro. Así que, bueno, esas cosas uno las va incorporando y tratando, qué sé yo, de mejorar, ¿no es cierto?, cada día. Pero más allá de la buena predisposición para adoptar las nuevas tecnologías, ¿da cierta nostalgia que esto desplace un poco la parte gráfica? No, pero yo no creo que... Bueno, no sé, todo depende de cómo esté el panorama de los diarios actualmente. Yo creo que no lo desplaza, es más, económicamente y de internet en general es muy difícil, digamos, conseguir, digamos, hacer una especie de... que dé un rédito económico a través de las redes. Uno siempre se... es en la parte gráfica real, en papel, donde el trabajo sigue interesando. Esto es una especie de complemento, ¿no es cierto?, pero no, a mí no me da nostalgia. Sí, me parece por ahí que naturalmente con la llegada de internet y otros medios haya caído el tema de la venta de diarios, pero son cosas... De hecho, todavía seguís apostando por la parte gráfica porque hace poco tiempo han publicado un libro también junto con Adrián Demasi. Sí, sí. ¿Cómo fue este proyecto? Bueno, eso es... Con Adrián hicimos el segundo libro que hacemos juntos y bueno, pero... Sí, porque en realidad la parte de... Yo hago la parte gráfica y Adrián los textos. También colabora Magalú, mi hija, que hace la parte de ilustraciones. En realidad es así, Adrián escribe sus notas de periodismo ficción, Magalú las ilustró y yo hago un dibujo de cada cosa que escribe Adrián, yo hago un dibujo temático. Y ahí surgió el libro Relatos Fronterizos, que editó Unirío y que bueno, realmente está teniendo bastante éxito. Justamente por esto, ¿qué significa para vos tener una familia de artistas? No, es una satisfacción que por lo menos una parte de los hijos se dediquen a dibujar. Está Sebastián, que está en Buenos Aires viviendo del dibujo animado. Daniela, que es profesora y también trabaja en varias actividades afines a la plástica. Y Magalú, que es una ilustradora ya de 20 años de carrera, ilustradora, caricaturista, digamos, que son cosas que hace muy bien. Has dejado un buen legado, ¿no? Sí, no, no, sí, en realidad yo creo que lo que yo dejo de... Uno lo que le proporcionó es el entorno para que puedan desarrollarse, pero nunca estuvimos ahí los padres influenciando o, digamos, metiéndole presión. Ellos hicieron su carrera, pero realmente surgió porque les gusta y, bueno, si ahí lo adoptaron... Yo creo que en esa cosa no hay una carga, en cuanto al talento, una carga genética, ¿no es cierto? Magalú es mucho más dibujante que yo. Pero sí, digamos, ha influenciado el entorno de la casa, ¿no es cierto? Jericles, ¿por qué crees que la gente te elige, te sigue y le gusta tu estilo? Sí, lo que pasa es que yo hace casi... En Río Cuarto va a ser 40 años que estoy dibujando, ya antes de que dibujaba en humor y Hortensia, antes de venir a Puntal. Y sinceramente no sé, pero me imagino si hay un mérito en el cual la gente sabe apreciarlo. Una es el tratar de, bueno, siempre apostar a la sonrisa y la otra es la coherencia. Creo que eso es una... Lo que trato de mantener en cada mis dibujos es ser coherente entre el humor que hago y mi forma de pensar. Incluso a lo largo del tiempo, durante toda tu trayectoria, has trabajado de la misma manera. De siempre, pero siempre, siempre. Yo estuve haciendo humor en la época de la dictadura, en la revista Humor, en Puntal, en la época del neoliberalismo de Menem. Y ahora, que hay también una etapa neoliberal, siempre obré igual. Y por ahí hay gente que se enoja porque ahora piensa que estoy haciendo esto contra... Pero en realidad es lo mismo que hacía yo en los 90 o en la época del neoliberalismo de Martínez de Oso. O sea, no me he movido de ese eje. Y tu trascendencia en el trabajo ha sido muy grande. ¿Pero por qué elegiste quedarte en Río Cuarto? No, básicamente porque tenía un trabajo fijo en Diario Puntal y desde acá podían mandar trabajo a otro lado. Y además porque mis hijos fueron naciendo... Algunos ya venían de La Carlota, pero otros fueron naciendo y criándose acá. Y me gusta, digamos, el Río Cuarto como una ciudad chica para que los chicos puedan, en ese momento chicos pudieran crearse. Y uno se queda acá, se creencia, tiene sus amigos acá y está. Y en Río Cuarto, para los universitarios sos un actor muy especial, un protagonista porque también estás dando clases en el PEM. ¿Qué significa esta experiencia de estar ahí con los adultos mayores y enseñarles el humor gráfico que no es para nada fácil, no? No, no, pero es una experiencia hermosa. Sí, es nueva el tema de enseñar a los septallaristas para los adultos. Y hacemos no solo humor gráfico, que es como lo abordé al principio, sino que después fue cambiando hacia la creatividad. La creatividad aplicada al humor. Y entonces hay algunos alumnos que hacen humor gráfico, otros escriben, otros actúan, todo dentro de lo que sea el tema de provocar la sonrisa. Entonces es algo muy lindo y son muy creativos, porque hay algo que en el humor es una condición muy importante, es el tema de la información que cada uno tiene para crear humor. Bueno, y los adultos mayores tienen una carga de información, pero terrible, porque traen recuerdos de cosas de cualquier época que a uno se le ocurre tienen información. Y eso, aplicado con algunos tips, algunos mecanismos para provocar el humor, es como surgen un montón de humoristas. Claro, es una experiencia enriquecedora también, ¿no? Sí, totalmente. Gericles, lamentablemente en la televisión los tiempos se pasan más rápido que en la vida real, pero a modo de invitación para terminar la entrevista, ¿por qué los riocuartenses tienen que ir a visitar la muestra La Bancaria? Porque, bueno, porque hay un montón de... Por empezar, para reírse. Para pasar un buen rato. Para pasar un buen rato. Y después, bueno, si además de reírse, vislumbren en los trabajos, alguna idea, un concepto sobre la realidad, mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Cuando quieras podés volver. Dale, dale. ¿Cómo no? De esta manera, entonces, teníamos a Gericles en nuestro estudio, en esta entrevista de La Tarde de Unirío, hablando un poco de todo, sobre la realidad, sobre el trabajo periodístico, pero también para invitarlos a todos a la Asociación Bancaria, la muestra Sin Trabajo No Hay Humor, que se puede visitar durante todo el mes de junio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias!